Buenos días, hoy 28 de diciembre, estamos en la finca del Paquirri, hoy toca recoger berenjenas con el frío pues hechas más bien pocas, ya las estamos recogiendo una vez en semana estas son las de las bandas y en este estado se encuentra, esta finca es mucho más fría que la otra pero bueno, la berenjena pues va más lenta, el fruto va más lento pero no va mal, la verdad que yo pensaba que iba en esta finca, nunca he tenido berenjena de esta fecha y pensaba que iba a tener más problemas, pero no, no estoy teniendo grandes problemas la llevamos como podéis ver muy pelada porque es fundamental, es fundamental la luz todos los rebrotes los vamos despuntando, en fin, ya estáis viendo que le entra bastante la luz que es lo que le va a hacer que la berenjena vaya para adelante, no se nos pudra, no tengamos grandes problemas la berenjena es una planta que la gente dice, no, es que es una planta de mal agricultor es una planta de, una planta que no tiene trabajo la berenjena, si la quieres llevar bien, tiene mucho trabajo la berenjena es una planta de mal agricultor la berenjena es una planta de mal agricultor y si la quieres llevar bien, la berenjena es una planta de mal agricultor